Antes de comenzar compañeros y compañeras les invito a que vienan a visitar esta página llamada Infinity Gamers Compañeros en la cual podrás encontrar la mesa menos que muchas cosas acerca de videojuegos Por ejemplo en Minecraft, en Minecraft puedes encontrar tanto addons como shaders para el juego Y texturas obviamente para este juego compañeros y compañeras Pero como digo no solo para Minecraft también es para más videojuegos Que puedes encontrar muchas cosas, complementos, etc. los cuales te van a funcionar para cualquier videojuego compañeros Así que nada, link en la descripción para visitar la página compañeros Hey guerreros y guerreras, rico de dejar su épico like, suscribirte al canal y activar esa campanita Y claramente dejar tu comentario por ejemplo un like a la madre compañero Muy buenas queridos guerreras, como están el día de hoy estamos en un nuevo canal Y así como dice el título compañeros y compañeras, el día de hoy traigo nada más o menos que traigo compañeros y compañeras Unos escudos, bueno un escudo de nada más o menos que de cerda compañeros Así como dicen compañeros de pues el famoso juego de Link Cracks, de Cervita ahí a la madre Que es de pues de Nintendo compañeros Es un jueguito bastante picado cracks Pero bueno, este cuando Link está pequeño Güeyes de la Ocarina of Time Eh, que es pues la cerda ¿no? La de Ocarina of Time compañeros Pero bueno, la cosa es que dejen su picado like compañeros Compartan videito cracks Y bueno nada, comencemos con la review a este escudito Que pues es un video muy corto Pero este video es corto Una, porque son de un escudo Y dos, porque también pues tengo examen güeyes Mañanas de la universidad güeyes Y pues tienes que hacerse video rapidito cracks Pero bueno, comencemos con el video Pero bueno guerreros Ya que estamos ya con esta cosita cracks El escudo es ese que viene ahí Que viene este crack Con este escudo Ese suscriptorcillo compañeros Y hay otro suscriptor haciendo un corazón A la madre A que verdad Pero bueno Aquí pueden ver el escudo compañeros Me lo voy a poner Lo pueden buscar en su inventario Completamente Pueden estar a lo que estaría Vale, se lo ponen como un escudo normal ¿Verdad? Y dirán Oh guerrero Un escudo normalcillo cracks Vale Ahora, ¿qué puedo hacer esto? Au Me pongo este escudo acá Literal Minolay cracks Puta Literal Doble escudo compañeros Doble escudo cracks Esto es la polla Con este escudito cracks Doble escudo Esto no sé si me Si me protege No lo sé Pero bueno Lo que pasa es que voy a poner Como los dos escudos ahí Todo picados bros Uno en cada mano Literal así Bien y picado también compañeros Pero bueno El diseño Está muy muy bien hecho Literal Se parece mucho Al que usa Pues link En Pues en la En serla Oclean off time Compañeros Se parece mucho Del llamo Oclean off time Así que se llama Compañeros De verdad Se parece mucho Bastante Al de link Está muy muy fiel El diseño Hacia aquel escudo Compañeros La verdad Se ve muy épica El crack Se ve muy bien El escudo Pueden verlo Vamos a hacer unas pruebas Por ejemplo Con este suscriptor Vamos a decirle Cúbrete 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 Va a hacer unas pruebas Cúbrete 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 Vale 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 Pueden verlo Ahí está Vale Me pongo un arco Por acá Ok Me voy a poner un arco Vamos a ver Cúbrete 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 Vale 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 Ahí está Ahí está Protección Al máximo Cracks Protección al máximo Compañeros Ahí le damos Ahí le damos Compañerillos Uy 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 Cracks Uy 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 Compañeros Pero bueno Las cineras Este es el video De hoy Sé que he subido muy corto Sé que es muy corto Que solamente es como Un escudo Un complemento Una textura De un escudo Compañeros Pero bueno Mañana te voy a buscar Un directo Otro video Pero vamos a ver Compañeros Para que me dé el tiempo Pero bueno Guerreros Llegan su like Subtitulado Comparte Y pues nada Hasta la próxima Llega en la descripción Nos vemos el próximo Video o directo O sea Mañana compañeros Adiós compañerillos Nos vemos Nos vemos Adiós Chao chao Hey guerreros Antes de terminar Ya con el video Compañeros y compañeras Un saludo para Pax Stranger 28 Un saludo para Soy Lolor Un saludo para Pechotito Un saludo para Luis Iván Un saludo para Eladjanx Android Un saludo para Anonymous Wilder Gamer Un saludo para One64 of Craft GT Un saludo para Silver Gamer GT And I'm woken up I'm done Feeling Your lies I've had enough I can't run your place In this faulty game And all the words you speak